El reposo público de esta noche, el Grupo La Cuesta, totalmente vivo, para todos ustedes, muchas canciones, muchos éxitos, ¿eh? Vamos a mandar un gran saludo, a los mayordomos, a las autoridades, a nuestro patrón, señor y misericordia, al lugar Santiago de la Oaxaca, que estamos aquí esta noche, son amigos del Grupo La Cuesta, esta noche totalmente vivo, hay un tema que se llama Cada Día Más, ¿sale? Vamos a disfrutar cada día más la música, cada día más vamos a darle mucho amor, en la voz de Juan Casado, Grupo La Cuesta, dice que para todos ustedes, ¡eh! ¡A la voz de Juan Casado, Grupo La Cuesta, que las manos paga en tu vestido, que se desnudar, no te va por el lugar, por suerte se te quitará el río, por una caricia te enseñaré más, y cuando tu cuerpo se llere del río, hayas descubierto la felicidad, te diré de esta chica que tú a lo mío, me voy a ir, 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 me Y el día más Los ojos como el mundo mío Y la estrella es solo la verdad Y ya no te digo, yo te digo Me voy a querer cada día Y cuando tu cuerpo se llene del mío Me hayas despierto la felicidad Te diré despacio y me acento a lo mismo Me voy a querer cada día más Y cada día más Voy a querer cada día más Voy a querer cada día más Y el día más Y cada día más Voy a querer cada día más Voy a querer cada día más que no te haría más. Cada día más uno de los éxitos Gracias a todos ustedes Una hora de concierto La primera hora de concierto de todos los seguidos del Grupo La Puesta La verdad es que traemos muchas, muchas canciones para cantarles a todos ustedes Esta canción se llama Los dos amantes A ver qué les parece para todos ustedes Yo no sé quién sufre más El que se va o el que se queda Si ustedes saben van a cantar Me acompaña el Cicet Y cuando los dos amantes sufren las penas El que se va o el que se queda Se queda llorando Y el que se va o el que se tiene Ahí canta bonito Santiago, Tunja, Oaxaca Dice pues ahí No sabes que sin amar y que siempre querido No te me olvido ni te me morí Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy girador Te voy tirando, te voy a prueba de amor Y cuando los dos amados sufren más penas El que se va, tu vida se queda El que se queda, se queda entrando El que se va, se va suspirando Esa niña tu ventana no seas ingrata Sabes escuchar, revisar y nada No es ser nada de seguirte adorar No ves que este hombre por tu alma iba a llorar Dice que no se siente las despedidas Y el que te ofende, eso es mentirá Me entiendo en grado de seguirte adorar Cuando se quiere, hasta se llorar Y se sufre Y se sufre Y cuando los dos amados sufren más penas El que se va, tu vida se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Esa niña tu ventana no seas ingrata Sabes escuchar, revisar y nada Es ser nada de seguirte adorar No ves que este hombre por tu alma iba a llorar Dice que no se siente las despedidas Y el que te ofende, eso es mentirá Y el que te ofende, eso es mentirá Y se despedida quedará Cuando se quede, hasta se llora They're soprat So PaVoy Desde La Sierra Gómez Bajaca México Hasta Santado Saurro How to Inca Including John Puro temazazo, puro chitazo del Grupo La Huesta esta noche Se refiero a olvidarte para todos ustedes Todos los que no pueden olvidar un amor De la producción número 4 del Grupo La Huesta Dice Maestro Armando Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un barco venido Procuro alejarme de aquellos lugares en donde nos quisimos No olviden amores, secadas y pasas por ver si te olvido Si te olvido, si te olvido, si te olvido, que te necesito Pero juro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas No olviden mirar, salí tomando las hojas caídas Procuro cuando salga, llegaba la noche apenas inmediata No se ve en nuestra casa tan soleada No se lo que haría Lo que haría ¡Por qué se quedan郊ado por el mío! ¡Por lo que se quedan郊ado por el mío! Y me muestro en el mundo, que me pinta esa hermosa Desarriando con la huacaca, no voy a olvidar más Desde la cierra, no voy a olvidar, desde la cierra De la cierra, no voy a olvidar, porque siento en el día Amigosas tristizas, no pudo un arra, cruzando y comprando las hojas caídas Pero no tengo salida, llegando a la noche, me apetecido ubicar De ver nuestra casa tan solidaria, no sé lo que haría Lo que haría, que estuvieras tú, porque si querieras tú Por el médico, lo que haría Lo que haría, que estuvieras tú, porque si querieras tú, porque si querieras tú, porque si querieras tú Una producción de Producciones Espo que nos trajo por aquí Saluditos a que pare Miguel Moreno para todos ustedes esta noche Totalmente, a las autoridades, a la tesorera, a todos los que hicieron posible que esta noche este grupo la apuesta Venimos a cantarles todos los tres éxitos que ustedes ya conocen Hay una canción que se llama, por ti, que ahorita se la vamos a tocar ahí a la tesorera y a la gente del ayuntamiento Pero vamos a cantarles una canción a todos los muchachos alegres que están aquí esta noche Todos los que traen sombrero Y luego viene una canción que se llama, que chulada de mujeres hay aquí esta noche Las muchachas solteras, ¿dónde están? Que no las escucho Oye, son pocas, ¿eh? La mayoría están casados Así que aquí nos pueden El muchachos alegre, en la voz de Juan Casados Grupo la apuesta, dice, compadre para todos ustedes Yo soy el muchachos alegre, en mi abuelo, en mi abuelo, en mi abuelo, en mi abuelo, en mi abuelo Y mi abuelo, en 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 mi abuelo En su favor, yo le sigo Para que quise la vergüenza A ver si por mí me pierde Es el mundito De andar Eres como a un lado de sentir Eres el hombre de volver Quieres que adivino ser Quieres que adiós 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 Para todas las que tienen lujos, bonitos, puestos De tus ojos, de esa linda joven que está mirando Preciosa la cordelaria, chiquita Ese que me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita Que bonita, preciosa Es tan bonita Que me voy a hablar de amores que chugarán de mujeres Pico el mundial, poquitos, puestos, puestos Poquitos que me lo dan, me decodemos Pico el mundial, poquitos, puestos, puestos Poquitos que me lo dan, me decodemos Y nos vamos hasta Santiago, Víctor Pico el mundial, poquitos, puestos De tus ojos, son los seres que no prende alma cuando me miran Cuando me miran Por todas las que quaking el mundo Me parece que estoy soñando O creo yo al parecer Nuestra Medina Es tan bonita Me sorpresa Es tan bonita Que sea bonita Que voy a hablar de amores Que es una gala de poder Que vuelvo a mi cara Con fin tus manos Porque no es que no Dejo de amor Que vuelvo a mi cara Con fin tus manos Porque no es que no Dejo de amor Con la puesta límite Pared Encerrado 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 Vamos a todos en la pista Ya ven que están grabando Está grabando la selfie Está grabando por ahí en vivo Transmitiendo desde Santiago Dupla, compadre Todos los que no han bailado Vamos a la pista Porque nos la vamos a pasar bien a todos Los que traigan sombreros Saluditos, compadre Sombreros, sombreros, saludables Arriba, compadrito Ok Eso dice, compadre Ahí se va, eso dice, compadre Ahí se va, eso dice, compadre Ahí se va, eso dice, compadre ¡SENDER-SE listened! ¡SMystique's not that we are! ¡Vamos! No, no, no. 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 Los que están contentos, los que están tristes, enojados, amargados, los que les da pena, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.